A kuayyyyyy Mila reala! Millarreal! La tierna milarreal! Toca! La tierna millarreal! Milla millarreal! Toño! Ayyyy 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 No, no chutes eso que no se fue Todo los efectos de aqui, en la huilla y todo eh El baero está flipando Ay, oh wey, oh wey ¡Dale Submarine! 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 Tres trianque y todas ¿eh? Son almas de tres. El otro es el otro año. Vuelve aquí. ¡Gracias!